Rostros de la crisis Rostros de la crisis Tener dos récord Guinness No le bastan a Jason Rodríguez Un joven de 26 años Que vive de donaciones En la pobreza Y sin poder tomar sus medicamentos Debido al alto costo Y la falta de ayuda gubernamental Para dejar de crecer Yo me coloco dos inyecciones Y me tomo dos pastillas La pastilla una es eutiro De 100 miligramos Esa vale 50 mil pesos Me la tomo todos los días en ayunas El dotiné 0,5 Ese vale 300 mil pesos 300, 350 mil pesos Esa es una pastilla Después del almuerzo Lunes, miércoles y viernes Y las inyecciones Una que se llama Sandostatín LAL Que se llama Osterotide Esa me la coloco cada 28 días Y tiene un valor de 1.800 dólares Y hay otra que tengo ya 9 años Que no me la coloco Que se llama Somabel De 20 miligramos No me la puedo provocar Porque vale 2.800 dólares Por sus condiciones de ser gigante Y tener el pie más grande del mundo Sufre dolores constantes Que solo se alivian Con los medicamentos Que no logra tomar No puede trabajar tampoco Debido a la misma situación Por lo que tener recursos No es una tarea fácil A veces yo digo a las personas Cuando me tengo una foto No, la foto es una colaboración Para que salga su corazón Hay gente bondadosa Pero hay otra gente Que de colaboración Te dan una monedita O que te compren un caramelo Y se toman muchas fotos Y me molestan Entonces yo digo No me haga eso Porque oye Con eso yo me ayudo No tener la medicación completa Le causa Además de dolores Y crecimiento constante Crisis emocionales En las que ha perdido Incluso el conocimiento Lo mejor que colocarme El medicamento Es de por vida Duré 5 años Sin colocarme Estuve al borde de la muerte Desde que empezó La pandemia Me aislaron Y tuve mucho dolor Y al causar eso Perdí el conocimiento Que no me acuerdo Ni siquiera mi propia madre Me decía que ni me acordaba de ella Teniéndola enfrente Y por ahí hay un video En las redes sociales Que ahí yo estaba tomando fresco Y no me acuerdo de ese momento Y salgo Cuando perdí el conocimiento Que quedé fue colgado así Y digo Me daba miedo Porque yo vivía Era encerrado aquí Y no me acordaba de nada Cuando ¿Por no tomar medicamento? Tengo que colocarme la inyección Y junto a la pastilla Porque si me tomo una mala pastilla No me hace nada También tengo que inyectarme La inyección Jason Fue reconocido Con dos récord Guinness Pero el no saber inglés Y encontrarse con personas De malas intenciones Lo hizo renunciar Al beneficio económico Sin así quererlo Y ahora padece Las consecuencias Personas que me hizo Firmar el libro Y todo eso Me hizo firmar una cláusula Porque yo no sabía Hablar inglés Y me hizo firmar una hoja Y me quitó la ayuda De los 10 mil dólares Pero ahorita estoy esperando Si ven este video La gente lo recorre Tengo los pies más grandes Porque en el libro Sale 40.55 Y ahora tengo 42.5 O más grande Porque ya las células Me quedan pequeñas Y yo las espero Aquí con todo gusto Y bueno Para que me ayuden Yo las ayudo también A ustedes Porque es un Un reconocimiento Que es grato Pero toda la gloria Es para Dios Y esa persona Que me hizo ese mal Bueno Yo las perdono Porque a veces La plata Los amigos Es mentira Con mi plata Siendo su alimentación Un desafío Y el consumo De los medicamentos Una odisea Por no tener Recursos económicos Debe enfrentar Otras realidades Que también Son difíciles De vivir Y mucha gente Me dice No pero Porque no Deja crecer Hasta los 250 O 260 No tú lo ves fácil Hombre No tengo carros Para movilizarme Me cuesta a veces Me monto en las camionetas Y las personas Me ven Sacan el teléfono Me dan el puesto Lo que hacen Es burlarse de mí Pero lo que digo Dios te bendiga Dios te guarde Cristo te ama Porque es fuerte La gente Hay personas buenas Y otras personas Que son inconscientes Para ayudar a otros A enfrentar O evitar el bullying Del que él Ha sido víctima Toda su vida Espera algún día Tener una fundación Para ayudar Y orientar A los jóvenes Formar una fundación Para poder ayudar A los jóvenes Aquellas personas Que están pasando Por bullying Por discriminación Porque es muy fuerte Yo pasé por eso A causa del bullying Yo me traté De quitar la vida Varias ocasiones Y el señor Me ha guardado Y ese es mi propósito Aquí en la tierra Salvar a los jóvenes Llevar las palabras de Dios Porque esa es la que ayuda Y le conforta el alma Y el espíritu Entonces Ya cuando tenga Mi fundación Ayudar a los jóvenes A las personas A los que necesiten Y ahí paso a paso Con la ayuda de Dios Que la fundación En el nombre de Dios Se va a llamar Fundación Grandes Pasos Rostros de la crisis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!